ios 18 llegó con un sinnúmero de funciones pero un aspecto que cambió bastante en tu teléfono es el centro de control y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes personalizar como también aplicaciones que puedes instalar para sacarle el máximo a esta nueva interfaz de tu teléfono así que comencemos comencemos hablando lo más básico que puedes hacer para personalizar este nuevo centro de control en ios 18 y es que ahora cuando te delices aquí vas a poder dejar el dedo apretado para obviamente comenzar a remover o añadir diferentes elementos aquí digamos que por ejemplo no quiero tener la parte del temporizador pues puedo tocar aquí el botón de menos para poder borrarlo cuando se haga mover quizás estoy en este lado podemos ver la parte de los enfoques aquí un poquito más rápido así que esa manera puedes personalizar mucho más como funciona este centro de control ahora bien como puedes ver estos atajos vas a poder cambiarle el tamaño para que sea un poquito más fácil poder tocarlos o para poder realizar mucho mejor el centro de control y que se vea bastante bonito y digamos que por ejemplo tengo esta parte aquí de la rotación de la pantalla pues puedo agarrar este como este botoncito a la parte de la derecha para entonces poder hacerlo un poquito más grande como puedes ver aquí en la parte de la hora de batería puedo volverlo como un botoncito o puedo agarrarlo y convertirlo prácticamente un botón bastante grande para que este centro de control funcione realmente como tú quieras en la versión predeterminada de ios 18 te vienen varias páginas de este centro de control que pueden moverte aquí hacia abajo y hacia arriba para la parte de reproducción de audio la parte de los controles inteligentes de tu casa pero estas páginas puedes controlarlo para poder tener obviamente más estilo de cómo funciona este centro de control y digamos que no quiero tener esta página de la música pues puedo aquí borrarla fácilmente la parte de los equipos inteligentes del hogar y como puedes ver ahora simplemente tengo una página aquí pero digamos que quieres tener división de diferentes aspectos que tú quieras pues puedes saber moverte hacia abajo y comenzar a crear una página nueva digamos que quiero la parte de traducir que quiero por ejemplo la parte de vamos a equivocar un poco la parte de la música que lo quiero tener un poquito no tan grande como acá quizás un poquito así hacia el lado vamos a poner aquí debajo para que sea como más o menos como mediano de esta manera así que puedes tener múltiples páginas de lo que tú quieras para poder personalizar este centro de control un truco que quizás no sabías es que obviamente te pueden mover así para moverte entre las diferentes páginas pero también puedes agarrar estos iconos que tienes aquí y tocarlos para poder moverte aún más fácil y eso será perfecto digamos si por ejemplo tienes otra página del centro de control vamos aquí a crear una nueva página esto simplemente es un ejemplo ya tenemos tres pues puedo tocar aquí los diferentes botoncitos para poder moverme o simplemente deslizarme aquí para ir aún mucho más rápido entre las diferentes páginas de este nuevo centro de control digamos que por ejemplo esta parte de la música ahora quieres tenerlo como una pantalla completamente en este centro de control pues para poder hacerlo es sumamente fácil vamos aquí a borrar este del traductor y ahora deslizamos completamente hasta abajo para que puedas ver cómo se convierte este widget en una página completa como lo teníamos anteriormente para que tengas aquí acceso a todo lo que está pasando con respecto a la reproducción de audio también la parte de controlar donde se está escuchando la música para que pueda tener una página dedicado solamente a eso en el centro de control aunque obviamente puedes añadir muchos de los atajos y controles que hemos visto en el pasado ahora en este nuevo centro de control puedes añadir un atajo de cierta manera para poder abrir cualquier aplicación vamos hay que buscar atajo y aquí encontramos abrir a tocamos aquí y ahora vas a poder utilizar este botoncito para abrir cualquier página que tú quieras digamos que quieres tener acceso rápidamente a la parte del calendario pues ahora tiene aquí un botoncito que está dedicado solamente para ir al calendario simplemente tocándolo sin embargo esto no se queda aquí ya que puedes utilizar esta parte de los atajos para poder abrir obviamente pues cualquier atajo así que si buscamos atajo vas a poder buscar entre los diferentes atajos que hayas creado en tu dispositivo aquí digamos que por ejemplo quiero en la parte de vamos a decir la parte de crear un pdf esto simplemente es un ejemplo pues ahora cuando toque este atajo una vez termine la parte de editar me estará llevando a la interfaz de poder convertir un archivo que tenga directamente en un pdf pero obviamente vas a por utilizarlo para cualquier atajo que tengas en tu teléfono lo puedas abrir simplemente tocando ese botón luego de enseñarte un poco sobre cómo puedes personalizar este centro de control deja hablarte sobre tres aplicaciones que ya tienen controles para que los puedas colocar en este centro de control y la primera de ellas se llama chichi y esto será excelente para que pueda guardar cualquier nota cualquier detalle que quieras ver constantemente aquí tengo un ejemplo que añadir por ejemplo el número de un vuelo digamos que voy de viaje y quiero ver constantemente ese número de vuelo pues una vez cree este atajo o este nota en esta aplicación vamos aquí a borrarla para enseñarte cómo lo puedes hacer desde cero le damos aquí añadir nota y ahora vamos aquí a abrir el número de vuelo digamos que es el 4678 esto simplemente es un ejemplo de aquí añadir icono y como obviamente es un vuelo puesto con aquí el botoncito del avión y ahora cuando vayamos aquí al centro de control vamos aquí a una página completamente dedicada dejo el dedo apretado en el centro de control le damos aquí agregar un control y buscamos la aplicación que empieza con ch y entonces aquí seleccionamos la parte de abrir nota porque no queremos crear una nueva sino que simplemente seleccionar la que ya creamos de aquí seleccionar y vamos aquí a buscar la parte del número del vuelo y como puedes ver ahora está un poquito pequeñita pero lo hacemos en el tamaño mediano y ahora puedes ver que constantemente voy a poder ver ese número o cualquier información que haya guardado en esa aplicación otra excelentísima aplicación se llama widgets miss y esta aplicación te va a permitir crear prácticamente cualquier atajo aquí en el centro de control yo creo uno aquí para abrir una lista de reproducción de apple music pero vamos aquí abrir otro para poder crear cualquier cosa que tú quieras y aquí puedes utilizarlo para llamar directamente una persona hacer una llamada de face time enviar un mensaje por whatsapp que ir directamente el calendario ver un espejo como si fuese la cámara frontal activar un atajo en fin puedes utilizarlo para abrir aplicaciones para mí es sumamente poderosa esta aplicación definitivamente puede jugar bastante con ella yo lo utilicé para abrir una lista de reproducción específicamente en apple music desde aquí apple music y me estará buscando la parte de las canciones que yo tengo agregadas vamos a decir que quiero las canciones favoritas y aquí puedes entonces definir la acción cambiar el nombre aquí tengo pues canciones favoritas puedes poner como subtítulos voy aquí a borrar esto para que sea un poquito más limpio puedes cambiar el icono obviamente pues uno relacionado quizás a la parte de música para que tenga un poquito más de sentido le damos aquí guardar y como puedes ver ahora tengo otro atajo de esta parte de la música y cuando voy ahora al centro de control vamos a una página limpia de aquí el dedo apretado otra vez buscamos widgets miss que empieza pues con w escribimos aquí la aplicación y seleccionamos el pequeñito atajo pero aquí nos pregunta cual quieres utilizar vamos a utilizar la que cree ahora mismo que sería las canciones favoritas y obviamente pues puedes utilizarlo como aquí pequeñito pero puedes colocarlo mediano también incluso puedes colocarlo así bastante grande para que puedas utilizar ese atajo para poder abrir esa lista de reproducción de música y la otra aplicación que quiero compartir contigo se llama ice cream widgets y esta aplicación la puedes utilizar para muchas cosas pero aquí nos vamos a enfocar en la parte del centro de control y yo diría que esta aplicación es más como para personalizar o añadir otro estilo a tu centro de control con diferentes iconos realmente puedes personalizar mucho más tiene como muchos elementos y como japoneses bastante bonitos etcétera como texto puedes utilizarlo para mostrar los likes o por ejemplo cuánta agua ha bebido por ejemplo cuánto almacenamiento te queda para mí este sumamente interesante para que puedan monitorear realmente cuánto espacio te queda en el teléfono pero digamos que quiero personalizar uno directamente vamos aquí a seleccionar este puedes añadir cualquier texto que tú quieras para poder seleccionar un texto de motivación o realmente cualquier cosa que tú quieras para poder motivarte a ti o de poder editar cómo se ve este centro de control puedes ver cómo se verían pequeños grandes medianos o grandes para que puedas tener más control de cómo se ve puedes cambiar el icono hay un sin número de iconos para que puedas utilizarlo por ejemplo tu número favorito puede escribir hasta tu nombre con diferentes atajos realmente tiene muchas opciones en esta parte de la edición de estos widgets y también puedes añadir opciones que pasan cuando obviamente tocas este botón puedes utilizarlo para abrir las aplicaciones como vimos anteriormente pero como te mencioné yo tal vez lo utilizaría para decorar tu centro de control o añadir algunos atajos interesantes como el que ya yo añadí aquí de la parte del almacenamiento para ver constantemente cuánto espacio me queda en mi dispositivo luego de contarte sobre estas cosas que puedes hacer en el centro de control déjame contarte sobre lo que se podrá hacer prontamente con ios 18.1 y es que cuando vayas a ver el centro de control vas a poder tener atajos directamente para poder encender o apagar el wifi también vas a poder encontrar un nuevo atajo para poder manejar la parte de los bpn es así que si utilizas un bpn pues ahora vas a poder tener un atajo directamente a esa función de los bpn es para que antes que depender del widget inicial de este de conectividad que puede ser un poco molestoso porque no tienes todos los botones que quisieras tener ahora bien tabela cabe la pena mencionar que ahora cuando toques este widget de conectividad en ios 18.1 tiene un estilo diferente tenemos el modo avión bastante grande aquí en la parte superior también tenemos atajos aquí como divididos en 4 de wifi air drop bluetooth y la conexión de datos y entonces las demás opciones de esta parte de conectividad y por último en ios 18.1 el centro de control también se va a poder restaurar a su manera predeterminada cuando vas a la parte de configuración y vas a centro de control puedes restablecer cómo se veía el centro de control cuando instalaste ios 18 de forma inicial por si casi existen muchos cambios y no te gustan pues puedes borrarlo todo y empezar desde cero y eso será una opción que vas a poder tener una vez llegue a ios 18.1 y con este último dt te he contado todo lo que puedes hacer con el centro de control como lo puedes personalizar aplicaciones que puedes instalar para sacarle el máximo a esta nueva área con ios 18 déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o preguntas sobre lo que puedes hacer con el centro de control si tienes alguna sugerencia también dejamos abajo para que más personas lo conozcan y podemos crear esta parte de comunidad aquí en el canal ahora que hemos llegado al final si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nan rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego